La presión arterial es un asesino silencioso. Es un problema que cualquiera puede tener, pero pocos saben reconocer. La presión alta acelera la aparición de enfermedades del corazón, mala circulación, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, daño en los riñones y hasta la muerte si no se trata a tiempo. Pero ¿cómo podemos reconocer una presión arterial a tiempo? ¿Y cuáles son sus síntomas? ¿Y cómo se puede tratar? De manera que en el video voy a hablar 5 síntomas importantísimos de la presión arterial que usted necesita reconocer y cómo revertirla antes que sea demasiado tarde. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted está en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es un problema de salud que fuerza la sangre que tenemos y que hay en circulación contra las paredes arteriales. Se eleva la presión. A la larga causa muchos problemas de circulación, de corazón y eventualmente enfermedades como el daño de los riñones y mucho más. Puede parecer poco importante, pero llega a destruir los órganos internos sin que nos demos cuenta. Destruye nuestras arterias, nuestra circulación, nuestra irrigación cerebral, nuestro cerebro y mucho más. Aprender a reconocerlo en ese caso es de vida o muerte. De manera que en el video de rebar 5 síntomas importantísimos de presión arterial que usted necesita reconocer. Y cómo revertirla antes que sea demasiado tarde. Número 1. Dolor de cabeza. Hay que tener muy en cuenta que la presión arterial alta tiene fama de ser un asesino silencioso. Eso significa que los síntomas pueden aparecer o pueden no aparecer con una persona o con otra. Ahora, un dolor de cabeza es uno de ellos. Literalmente cualquier cosa que usted pueda oler o comer le puede causar un dolor de cabeza. Un perfume fuerte, no comer lo suficiente o quedarse sin azúcar por tal vez haber consumido algo que no tenía lo suficiente para poder alimentarnos. Y curiosamente los dolores de cabeza pueden variar con los síntomas dependiendo de qué es lo que usted tenga. Ahora, cuando se trata de dolor de cabeza provocado por presión arterial alta, generalmente esta causa una sensación de pulsación como si el corazón estuviese martillando el cerebro. Eso suele ocurrir y es justamente este tipo de dolor de cabeza que causa una presión arterial. Ahora, si el dolor de cabeza es severo y sucede de manera repentina acompañado de un dolor de pecho o una dificultad para respirar, eso ya es otra cosa. De cualquier forma hay que tener mucho cuidado con los dolores de cabeza porque cuando son por problemas arteriales hay que reconocerlos antes de tiempo para poder verdaderamente tratarlos. Una cosa que puede hacer siempre para poder reducir la presión arterial y mantener su cuerpo y su circulación en orden es ejercicio. El ejercicio es una de las mejores cosas que usted puede utilizar para estirar las arterias y para que ellas se vuelvan más flexibles y la presión arterial pueda subir o disminuir como sea necesario. Hay gente que prefiere solamente hacer estiramiento durante el día y, ¿por qué no?, es parte de hacer un buen ejercicio. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mejorar su presión arterial, mejorar la salud de su corazón y mejorar también la circulación en general, busque el On Cardio y el Heart Excel de Phylan en DrLandivar.com. Número 2. Sangrados de nariz. La presión arterial es exactamente lo que su nombre indica. Es una presión de la sangre alta dentro de las arterias. Es como que se está apretando todo por dentro. Y es importante entender eso porque una vez que uno tiene una idea de lo que está pasando, uno comienza a entender por qué están sucediendo las cosas, por qué está sangrando la nariz, por ejemplo. La presión alta puede hacer con que la circulación, obviamente, estire las arterias. Y esos vasos más pequeños de la nariz se pueden romper. Se pueden romper y pueden causar sangrado. A primera vista puede parecer que no es importante, pero lo es porque lo que usted ve muchas veces no representa lo que usted no ve en el cerebro o en otras partes del cuerpo. Se pueden estar rompiendo venitas o rompiendo arterias, teniendo derrames pequeños y usted ni siquiera se entera. Puede pasar en el cerebro, en los ojos, en los vasos pequeños internos del cuerpo. Y obviamente, en muchos casos, sin retorno. Así que tenga cuidado con la presión arterial. No es un juego. No es algo que usted pueda dejar de tomar y decir, no, yo no quiero tomar mi medicación. Y al final de cuentas, no hace nada para poder mejorarlo. Ahora, lo que yo sí le sugiero hacer para poder saber o no si usted tiene verdaderamente una presión arterial alta, es comprarse un medidor de presión. Usted se mide la presión y va a saber exactamente cómo está la presión. Y ese medidor le puede salvar de muchos problemas de salud. Se llaman manguitos de presión arterial. Así que consíguese uno. Por otro lado, coma una dieta más saludable. Coma mayor cantidad de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque contiene mayor cantidad de potasio y magnesio. Y eso hace con que baje la presión arterial. Si necesita un suplemento de calidad para mejorar la circulación, que pueda tener el mejor tipo de magnesio que usted imagine para mejorar la salud, no solamente de la circulación y el corazón, sino de todo el organismo, busque el Magneside, el Multivimim y el Metafibrate de finelanden.drlandivar.com Número 3. Dolor de pecho. Una de las cosas que hace que la presión arterial alta sea peligrosa es el dolor de pecho. Pensemos en eso. Si la sangre estira continuamente la pared al máximo de nuestra circulación, eso termina también causando un estrés en el corazón. Ese dolor de pecho puede ser causado por una presión alta que le causa al corazón un estrés y que termina usted doliéndole como el pecho. Tal vez el hombro, incluso hasta la quijada en la mandíbula que indican que el corazón está sufriendo. Si esto sucede, usted tiene que hacer algo para cambiar eso y para mejorar su situación. Haga más ejercicio, coma más sano, tome magnesio, mejore las actividades diarias para que su corazón no sufra las consecuencias de la presión arterial. Con eso va a mejorar la circulación, va a bajar la presión, va a mejorar la salud y se va a sentir otra persona en un par de días. Si necesita un suplemento de calidad que tenga todos los extractos de fruta y verdura que usted puede imaginar para mejorar la salud en general, la presión arterial y las vitaminas, probióticos y enzimas digestivas, todas en un vaso de jugo verde que usted pueda tomar a diario para mejorar la salud, busque el Green Shot y el Multivimin de Phylan en DrLandivar.com. Número 4. Problemas de la visión. Es muy importante entender que la presión arterial alta hace que la circulación esté menos disponible a ciertos lugares del cuerpo. Estas áreas y estos órganos terminan teniendo problemas cuando se trata de una buena circulación. Mientras más pequeñas sean las venitas, más peligro corren. Y obviamente los ojos son uno de ellos. Los ojos, los riñones, la circulación en general, todo esto tiene que mejorar. Si la presión está alta, eso hace con que las venitas de los ojos se vayan a romper. La retina se puede dañar sin retorno y no va a ser un final feliz. Usted puede quedar cada vez con menos visión, con visión doble, una visión tenue, dolores de cabeza, trastornos visuales y a veces hasta pérdida repentina de la vista. Si usted ve que le está sucediendo esto, preste mucha atención y haga algo para poder revertirlo. Tiene que tomar un suplemento para poder hacer con que ese ojo se recupere. Si necesita algo natural y efectivo que tenga más de 10 ingredientes naturales, específicos y efectivos para la vista, la visión y la circulación, busque el Visofar de Fineland en DrLandivar.com. Número 5. Dolor de cuello o de espalda. La presión arterial tiene síntomas que muchas veces uno no reconoce. Uno de ellos es el dolor de la nuca. Como dicen algunas personas, me duele el cerebro. No es el cerebro, sino más bien la parte trasera de la cabeza. Y con eso nos indica que la presión arterial está con un problema circulatorio en todo lo que es la parte del cuello para arriba. Incluso comienza a doler la nuca y la parte trasera de la espalda. Comienza la persona a estar tensa, con problemas de dolores, incluso hasta cuando se levanta por la mañana. Si eso le está sucediendo, hágase revisar la presión arterial. No espere a que las cosas se pongan más peludas, se dañen. Porque si le puede romper una venita en la cabeza, causarle un derrame y causarle un problema sin retorno. Y no se olviden de la canal XB compartiéndolo con ustedes. Para que se hayan enterado del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo. Que lo responderé con gusto. Si necesitas suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online. Visite drlandivar.com. Y aquí mismo les cierro todos los videos con el tema. Encontrarán información valiosa que puede ir a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.